Dos personas fueron detenidas en el Cantón Azuayo de Girón, acusadas de usura. El operativo se realizó de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Azuay. El operativo fue en horas de la noche y la madrugada de este miércoles. No hubo encontrado evidencias que implicarían responsabilidad en dos personas. Incluso habían retirado una letra de cambio de 35 mil dólares y una serie de documentos como escrituras y procesos civiles en trámite. Los detenidos son Jodita B. y Antonio B., sus esposos. Varios evidencias como documentación, cheques y otras documentaciones que lógicamente certifican y más que todo nos aseguran la actividad ilícita que estaban realizando estos ciudadanos. Estamos convencidos que ahí tenemos justificado de que existe, en primer lugar, una habitualidad de esta forma de estafar, esta forma de perjudicar, hablemos así, a diferentes personas en el Cantón Girón y en otros sectores cercanos al Cantón Girón. Según la Fiscalía, habrían evidencias que se cobraba hasta el 227% anual la vivienda allanada en Girón. Habría sido utilizada como centro de operaciones. El delito de usura es sancionado hasta con cuatro años de prisión, pero la Fiscalía busca acusarles por otros delitos. A través del 1.800 delitos y estrategia interinstitucional de coordinación y cooperación interinstitucional no descansaremos hasta ir en contra de los usureros y de esta forma también que no se genere ningún tipo de impunidad. Los detenidos ya tienen orden de prisión preventiva por 90 días. Hernán Samañedo, Telerama Noticias.